Mi nombre es Lorena Cardona González, yo soy profesora de la Universidad de Caldas en Manizales. Mi formación original es como socióloga, pero tengo una maestría en Historia y Memoria, un doctorado en Historia. En el año 38, Alemania toma la decisión de expulsar a los ciudadanos de origen polaco-judíos y devolverlos hacia Polonia. Así que uno de los hijos de uno de estos migrantes retenidos en frontera de apellido Greenspun se va en París y asesina al secretario alemán de apellido Von Rad como en protesta a lo que está sucediendo en la frontera polaca. Entonces es preferible nombrar el pogrom de noviembre. La palabra pogrom es una palabra rusa que significa destrucción monarquista. Jaime Jaramillo Arango era un médico manizaleño, es de los primeros estudiantes de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Jaime Jaramillo es nombrado como ministro plenipotenciario en Berlín y es llevado a Berlín. Toman la decisión de salir por las calles de Berlín en el auto de la negación colombiana con bandera colombiana y se llevan unas cámaras fotográficas, empiezan a registrar los incidentes del 9 de noviembre y pasando por una de las calles céntricas de Berlín los detiene, a mi entender debe ser la Gestapo. El caso es que el incidente llegó claramente a oídos en este caso del ministro de Relaciones Exteriores, Luis López de Mesa. La única petitoria de disculpa está dentro del mismo cónsul alemán, que es von Hunting. En total, pues el incidente fue tan problemático que se suponía que Jaime Jaramillo tenía que entregar credenciales el 15 de noviembre con Hitler y Hitler aplaza el nombramiento. Eso puso en entredicho momentáneamente las relaciones entre Colombia y Alemania, por ejemplo, un tipo que escribió libros en inglés y sobre todo sobre el rol de la ciencia. Entonces, tampoco su reacción era rara, porque en el contexto de la Kristallnacht, porque pues sí tuvo una trayectoria bastante humanista, entonces pues debe también de ahí nacer un poco su compromiso político. Gracias por ver el video.